de la mañana. Gracias por continuar con nosotros, son las ocho de la mañana con veinticinco minutos, como le adelantaba al inicio de este espacio informativo, hoy tenemos entrevista, y con gusto recibo esta mañana, a Carla García, quien es candidata a diputada local por el distrito catorce de Movimiento Ciudadano. Carla, buenos días, bienvenida. Buenos días, Jesús, pues primero que nada darte las gracias por la invitación a la ORT, al ingeniero Enrique Cárdenas, por abrir estos espacios, pues para que la gente nos conozca, sepa quién somos, escuche nuestras propuestas, y pues bien contenta de estar aquí, este, pues la verdad, no estás para saberlo, pero en veinte días de campaña, eres el primero que me hace una entrevista. No, pues aquí las puertas siempre están abiertas, y por supuesto que además de esta invitación, a días posteriores nos veremos de nueva cuenta. Esperemos que sí. Eso espero. Pero Carla, me comentabas antes de de iniciar esta entrevista, que es tu primera pues oportunidad, tu primera vez. Así es. Dentro del tema político, eres maestra de de profesión, ¿por qué incursionar en la vida política, Carla? Bueno, primero que nada, decirles, pues sí, da que estamos incursando en esta, en la política, porque soy maestra, hace quince años, tengo sacando los niños adelante de esta ciudad, pero de unos años para acá hemos visto que nos tienen totalmente abandonados, este, las escuelas, las escuelas estamos abandonados, sobre todo las de la periferia, los maestros estamos abandonados, no nos hacen caso, tenemos toda la disposición, ¿verdad? Pero la educación está, este gobierno pareciera que nos quiere ignorantes, ¿verdad? Este, estamos totalmente abandonados, por eso es que esta maestra que todos los días ve las carencias de los papás, de los alumnos en las escuelas, hoy decide salir a por una candidatura, en este caso el distrito catorce, y ¿por qué por Movimiento Ciudadano? Esa era la otra pregunta. Esa, ¿por qué? Eso me encanta que me pregunten, porque este es un partido el cual llena todas mis expectativas, es una, es un partido que quiere gente joven, que quiere gente nueva, que quiere la política nueva, que viene desde la necesidad, no desde los intereses propios, es por eso que esta maestra decidió Movimiento Ciudadano. Está muy contenta, es algo que me llena, porque tienen propuestas, tanto nosotros como el presidente Maynes, nuestro nuevo presidente, porque estoy segura que él va a ganar, este, es, es quien nos está acogiendo en esta campaña, brindándonos y dándonos todas las propuestas para la educación, lo que este país, lo que Victoria necesita y Tamaulipas es educación, ¿verdad? Desde ahí es de donde podemos reconstruir este tejido social, que la verdad estamos muy mal, hay que reconocerlo, por eso es que esta maestra decidió estar en Movimiento Ciudadano, porque es quien más apoya la educación. Siguiendo con el tema, están los calorones, que me imagino en los recorridos los has de haber sentido. Así es. En las escuelas, en lo que están demandando, Carla, el tema del agua, que no tienen agua los niños, y pues muchos no cuentan ni con climas, ¿cómo hacerle allí? Exactamente, eso precisamente es lo que esta maestra quiere ir a buscar, necesitamos que nuestras escuelas estén con mejor infraestructura, que nos lleguen recursos, ¿verdad? Si estas escuelas tuvieran, te voy a mencionar algunas, Vamos Tamaulipas, la de la Colonia México, La Estrella, son escuelas que están abandonadas totalmente, si estuviéramos bien equipadas, climas, ¿verdad? Sobre todo climas, en la Vamos Tamaulipas no tienen un clima los niños, ¿verdad? Si esto estuviera así, no tendríamos que estar batallando en esta ocasión con decir que los mandamos a nuestra casa, si las escuelas estuvieran totalmente equipadas, ¿verdad? No hubiera esa necesidad, porque aún y a pesar de estos calores que sí están muy fuertes, si la infraestructura fuera la correcta, los niños ahí estarían, ¿verdad? Y nosotros también dando las clases sin que la pierdan. Ya de por sí tenemos un rezago educativo bien grande. Lo traíamos desde toda la vida, pero después de pandemia fue una cosa que se incrementó totalmente, ¿verdad? Nos dieron un golpe fuertísimo al habernos quitado las escuelas de tipo completo, las estancias, ¿verdad? Cuando más se necesitaba la educación fue cuando más nos fallaron. Por eso esta maestra hoy está aquí, porque necesita haber escuelas con infraestructura, niños educados, niños con más tiempo en la escuela, ¿verdad? Eso es lo que esta maestra está buscando. Carla, ¿ha sido falta de recursos o pues interés por querer resolver estas problemáticas de las escuelas? Mira, están dos cosas, ese es un tema bien padre, que yo les digo sobre todo este mes pasado, hubo muchos recursos que llegaron, porque los hay, sí los hay, hubo recursos que llegaron muy buenos para escuelas, entre 250 mil pesos, algunas escuelas hasta 600 mil pesos, ¿verdad? Yo lo que me pregunto es en qué se basan para entregar estos apoyos, siendo que le llegaron, te voy a dar por dar un ejemplo, hay escuelas de la zona centro a las que como dirían mis papás, no les duele nada, están equipadas, climas, tinacos, algunos hasta con salones de eventos o reuniones o juntas, ¿verdad? Para maestros, lo cual está muy bien, ¿verdad? Pero les llega un apoyo de 600 mil pesos, cuando te comento, en la Colonia México tenemos una escuela donde se está cayendo un salón, ¿verdad? Por, ahí hay, por ahí hay muchas grietas, ya Protección Civil fue y les dijo que el salón no está apto, ¿verdad? Que se está cayendo, pero pues los niños necesitan estar en la escuela, te vuelvo a comentar, vamos, Tamaulipas no tiene climas, están salones que están por ahí en escuelas con techo, en caballeros, en el ejido, el kinder, si lo vieras da pena ver. Entonces yo me pregunto, ¿por qué estos apoyos no llegan donde se necesitan? No donde se ven, ¿verdad? Eso es lo que esta maestra está peleando, que hoy esos apoyos lleguen a las verdaderas escuelas que necesitan esa infraestructura para poder brindar el servicio, ¿verdad? No a las escuelas donde por ahí tenemos las famosas cotas voluntarias, ¿verdad? Este, donde los papás ya solo se hacen cargo de mantener lo que ya tienen ahora, ¿verdad? Entonces, por eso esta maestra también está aquí porque estamos cansados de eso, ¿verdad? De que sí hay buenos apoyos, pero no sé en qué se basan para entregarlos, ¿verdad? Entonces peleando que lleguen a los lugares donde se necesitan, no donde se quieren. En este tema de las cuotas, ¿tú estás a favor, en contra, que se mantenga? No hay quien habla también de, pues, fijarlo, regularlo, que sea una misma cantidad para todos los planteles y evitar este tipo de problemas. Exactamente, las cuotas voluntarias sirven para, como te decía yo, para mantener. Es bien cierto que sí necesitamos, ¿verdad? Que el gobierno no cubre muchas de las cosas, cosas de limpieza, ¿verdad? Alguna llavecita ahí que se descomponga, pero a veces sí tenemos unas escuelas que es una vergüenza lo que piden, ¿verdad? O sea, parecen ya colegios, colegiaturas, ¿verdad? Y por otro lado también, recordarles, por ahí tenemos un caso en la colonia, si no me equivoco, es Estrella, por ahí traigo el dato, este, de una madre de familia a la cual su niña no ha podido entrar a la escuela, a raíz de que no ha pagado una cuota, ¿verdad? Eso me lo dijo en el recorrido de la semana de hace tres días, por ahí estuvimos con ella y se acercó a nosotros a decirnos que no le han aceptado a la niña porque no ha pagado una cuota. Cuando sabemos que eso está prohibido, ninguna institución pública, bueno, en este caso las escuelas, puede prohibir que una niña tenga el acceso, niña o niño, ¿verdad? El acceso a la educación por una cuota. Necesita modificarse la ley también, Carla, porque hay quienes, padres que dicen que hay algunas escuelas, obviamente no todas, hay otras que cumplen con su función, pero que hay planteles en donde, bueno, pues los directores hacen y deshacen, mandan ahí, y pues poco caso hacen a la autoridad educativa, que bueno, pues ellos únicamente no se salen del librito, en donde dicen, es que no son obligatorias, pero pues, hace entender al directivo o a la escuela. Así es cierto. Este, pues mira, trabajar, habemos, este, muchos maestros, bueno, en este caso a nosotros no nos toca, este, dirigir esto, sino a los directores y las mesas directivas, a los padres de familia, pues, exhortar a los padres de familia a que estén ahí adentro, inmiscuidos en las escuelas, viendo en qué se gastan su dinero, ¿verdad? Este, porque al final de cuentas son ellos quienes deben decidir las mejoras dentro de su escuela, o, o qué falla por ahí, que quieren, este, reparar, arreglar, ¿verdad? Con su dinero. Y pues, en mi caso, ¿verdad? Este, he tenido una, en esos últimos años en la escuela donde imparto yo, este, donde trabajo, he tenido unas muy buenas maestras que han hecho un excelente trabajo con el recurso que llega o con lo que los padres deciden aportar, ¿verdad? Pero sí sabemos también de muchas escuelas que por ahí llegan o que juntan, este, bueno, estas famosas cuotas, y que a veces no sabemos en qué se van, ¿verdad? Recordarle también a los padres, porque por ahí se nos han acercado, este, también en uno de los recorridos, las, estas mesas, estos, este, grupos de padres de familia que dirigen este dinero, que yo estoy, este, a favor, ¿verdad? De que se regule, que hay alguien quien lo, que quien, ¿verdad? Se meta ahí, ¿verdad? Que hay una ley que, que, que ampare tanto a los papás como a los directores, ¿verdad? Pero que se sepa en qué se gaste ese dinero. Transparente. Exactamente, que se transparente. Porque tenemos ahí por ahí una escuela donde creo que se formó un comité con directores, secretarias y maestras, cuando eso sabemos que está prohibido. Nosotros, como, este, servidores públicos, no podemos pertenecer, aún así tengamos un hijo dentro de nuestra institución, no podemos pertenecer a estos grupos de padres de familia, precisamente porque estamos de este lado, ¿verdad? Y para que no se malinterprete. Sobre todo. Sobre todo. Bueno, evidentemente, Carla, este, pues, tu tema, pues, es el, el educativo, pero de, de llegar al Congreso, ¿qué otras propuestas traes para los, para los victorenses, puesto que, bueno, pues, se llega a legislar para todos los grupos y son diferentes las necesidades que se tienen en la ciudad y en el estado? Bueno, sabemos de antemano que tenemos ahí problemas con la seguridad, ¿verdad? Con el, con los comercios, también con el agua, que es ese, en todos los recorridos, el tema es el agua. Pero, ¿sabes qué? Caemos en algo, este, bien padre. Movimiento Ciudadano fue, este, desde el dos mil veintiuno quien impulsó todas estas leyes de que todo fuese transparente de el presupuesto participativo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la solución en la mano. El presupuesto participativo es para que cuando este recurso llegue, no sólo nosotros, ¿verdad? Como políticos o ahora que estamos, bueno, en mi caso, ahora que estoy entrando a esta, a la política, ¿verdad? No sólo nosotros decidamos, sino toda la ciudadanía, cuando les llegue este dinero, ¿verdad? Ellos puedan hacer, puedan decidir en qué gastar su dinero dentro de su sector, su colonia, ¿verdad? Yo les platicaba por ahí a padres para que me entendieran más bien, ¿verdad? Y a lo mejor todo yo lo reflejo en la escuela, pero es exactamente como lo que pasa con las cuotas que tenemos en las escuelas, que los padres deciden en qué gastar, cuál es la prioridad. Lo mismo pasaría con este presupuesto participativo. Que los papás, bueno, que ahora la sociedad sepa en qué se quiere gastar. Yo estoy más que segura que cuando llegue eso a las colonias, como la hagamos Tamaulipas, que dura un mes sin agua, ¿qué crees que va a pedir cuando le digamos, este es tu presupuesto para tu zona, para tu colonia, ¿qué crees que va a pedir? Evidentemente temas relacionados al agua. Exactamente. Pero hay otros a los que les preocupa la seguridad. Exactamente, entonces, eso es también una parte muy importante donde ellos también van a poder decidir, ¿verdad? No sólo nosotros, decidir exactamente cómo quieren gastar o tener estos, bueno, o sea, ocupar estos recursos, como te digo, habrá quien decide al agua, habrá quien decide a la seguridad. Indiscutiblemente, obviamente, eso, aunque no lo decidían eso, porque sólo es una parte de los presupuestos. Obviamente nosotros, desde la Cámara, vamos a trabajar en todo eso, en la seguridad. Por ahí se nos dispararon bastante dos delitos que es robo a casa habitación, robo a comercios, ¿verdad? Es una cosa en la que debemos trabajar mucho, este, desde, desde, perdón, la diputación. Eso es lo que vamos a ir a hacer, ¿verdad? A trabajar. Sabemos de antemano qué es lo que necesitamos, policías capacitados, necesitamos policías mejores pagados, porque ellos al igual que nosotros los maestros estamos olvidados, ¿verdad? Olvidados totalmente, porque son personas que están en la calle dando la vida por nosotros y no puede ser que ganen, de hecho, creo que ganan, creo, igual que nosotros los maestros, ¿verdad? Entonces, eso es una vergüenza, la verdad, una burla, este, que pidamos seguridad, que, que, este, que queramos que ellos vayan y desempeñen ese trabajo cuando no se les remunera de manera correcta. Carla, ¿qué tan importante es que para que todo este tipo de acciones se puedan concretar, pues, se vote por, digamos, por determinada fórmula? En este caso, bueno, pues, los diputados requieren de, de la alcaldía para que, como tú bien mencionas, pues, estar en la misma línea y estos recursos que se bajan desde el congreso, en la alcaldía sepan cómo emplearse, y a su vez también, pues, en la presidencia de la república. Bueno, obviamente, si me preguntas a mí, claro que es lo, lo ideal, ¿verdad? Sería que Luis Torres ganara y que todos nos fuéramos, y el presidente Maynes, que estoy segura que él sí estará ahí, este, pero también, en el caso de que no, al momento de llegar al congreso, nosotros nos tenemos que olvidar de colores, ¿verdad? Porque estamos ahí por un mismo propósito, todos, todos los candidatos que hoy estamos aquí, este, estamos por un, por el mismo propósito que es ayudar a la ciudadanía, ¿verdad? Reconstruir todo este tejido social, este, entonces, yo creo que ahí nos debemos de olvidar de colores, de partidos, ¿verdad? Porque todos vamos por un mismo fin. ¿Qué te dice la, la ciudadanía? ¿Te abre la puerta? ¿No te abre la puerta? Porque luego hay quien ya no quiere ni verlo, no se esconden cuando ven algún candidato. Exactamente, fíjate, yo soy nueva en esto, nueva en el sentido de que soy, ahora sí, como dice mi partido, lo nuevo, nuevo, ¿verdad? Esta maestra hoy decide incursionar a la política a raíz de todas estas problemáticas, pero ya me había tocado estar del otro lado como ciudadana, y que sí, la verdad, pasaba alguien y pues le cerramos la puerta o hasta la ventana cuando escuchábamos por ahí la música o algo. ¿Qué se siente ahora? Y hoy, ¿verdad? Este, que yo salgo, me da mucho gusto que la gente me reciba en su casa, me abra las puertas, me escuche, y lo primero que diga, gracias por una persona nueva, por alguien que sí sabe que estamos donde, como yo le decía por ahí, escucho a muchos candidatos decir, este, conocemos las necesidades, le digo, no, nosotros no las conocemos, nosotros las vivimos, ¿verdad? Y, y esto hace que todas, este, las casas a donde vamos nos abran las puertas y nos escuchen. Hablando de escuchar, ¿qué te parece? Perdón que te interrumpa, Carla, pero hay, hay una persona, una radio, escucha, la señora Castillo, que siempre nos envía comentarios y quiere hacerte un comentario al respecto. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Quiero nada más comentarle, decirle a la candidata que está ahí en el programa, que los climas que los padres de familia están exigiendo en las escuelas, eso les corresponde a ellos, los padres de familia son los que con cooperaciones se encargan de los climas, se encargan de alguna necesidad que el salón tenga, el gobierno que paga a los maestros y los padres de familia con las aportaciones y aparte con actividades, son los encargados de las necesidades de las escuelas. Mi comentario, gracias. Bueno, gracias a la señora Castillo, Carla, y como siempre importante conocer la, los, las, pues el sentir de la ciudadanía también. Sí, claro. Pues sí, sí, si bien es cierto, como te decía yo, con estas cuotas, ellos deciden qué hacer dentro de su escuela, qué es lo que más les hace falta, o sea, hay que reparar algo, en este caso podrían ser los climas, pero también es cierto que lo que llega de apoyos, este, a las escuelas, cuando viene marcado como infraestructura, pueden entrar también los climas, los tinacos, de hecho, pues es lo que hemos estado comprando en mi escuela, personalmente fue lo que se compró, la maestra decidió por ahí comprarlo, porque era lo que hacía falta, este, pero sí, las cuotas pueden servir para eso, pero también lo que llega para infraestructura. Carla, ¿cuál es el comentario con la gente cuando llegas a, pues, a pedirle su confianza, después de que, bueno, al menos en esta legislatura, actual legislatura, pues, de lo que se ha hablado, pues, ha sido de pleitos, de que toman el Congreso, y bueno, pues, propuestas prácticamente, pues, han sido pocas las, las que hemos visto, cómo convencer a la gente, la ciudadanía, de que, bueno, pues, hay gente que sí quiere llegar a trabajar. Así es, pues, mira, platicándoles así como estoy haciendo contigo, llego y les platico, y muchos de ellos, pues, me conocen porque, perdón, toda la vida he trabajado en este sector, en el distrito catorce, es donde por ahí han dado, entonces, muchos de ellos ya me conocen, los que no, y hoy me abren las puertas y me escuchan, y saben, como te decía yo, porque nosotros sí padecemos las necesidades, lo vemos todos los días con los niños que llegan, saben lo que sufrimos, saben, y no me dejarán mentir los maestros, que a veces nosotros hasta de nuestro dinero, terminan poniendo, terminamos poniendo para sacar adelante ya sea alguna actividad, los trabajitos del día, etcétera. Entonces, saben que a eso vamos, que vamos a trabajar, porque nos duelen, nos duelen las niñas y los niños de Victoria, este, estamos, te digo, cansados de ver estos, pues, este show, ¿verdad?, que hacen ahí en vez de ponerse a trabajar, este, pues, mira, ya no sé si voy a hablar de más o no, me voy a meter en problemas, pero pues ya estamos aquí, hay que decirlo, simple y sencillamente nosotros, yo le digo a mis compañeros maestros, le dije, miren, yo, ¿por qué estoy en Movimiento Ciudadano?, yo no tuve que hacer ninguna huelga, ni afectar a los alumnos, ni obstruir vialidades para poder tener una candidatura, simple y sencillamente me pregunté, senté en este partido, donde Juan Carlos Certuche nos abrió las puertas, nos dijo, maestra, que, ¿verdad?, nos escuchó, le hicimos sentir, nuestro sentir, somos unos maestros, soy maestra, vemos las necesidades todos los días de los padres, de las madres, vimos cómo este gobierno nos dio una cachetada y otra a la educación, quitándonos escuelas de tiempo completo, guarderías, en el sueldo de los maestros, este, nos escuchó y nos dijo, ven, no hubo necesidad de hacer nada de esos circos mediáticos para hoy tener una candidatura, lo único que necesitamos son propuestas reales que ayuden, ¿verdad?, que vengan desde la necesidad, ¿verdad?, para poder ir a atacar todo eso que nos hace falta, ¿verdad?, entonces te digo, pues, ¿qué te puedo decir de todo ese circo que hacen por ahí, pues? Muy bien, Carla, bueno, pues, es breve el tiempo que tenemos, pero por supuesto que te vamos a reitar a la invitación en otra ocasión, pero antes de despedirnos, ¿algún mensaje final que quieras enviar a la gente que nos ve, que nos escucha? Pues, invitarlos a que escuchen nuestras propuestas muy bien, su ciudadano, es un partido que trae lo mejor, ¿qué es lo mejor? La educación, desde la educación vamos a resolver todos los problemas, economía, la seguridad, cuando tenemos niños educados, niños bien, este, bien atendidos en una escuela, ¿verdad?, lo tenemos todo, sin la educación no somos nada, eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, pues, los invito nada más a que confíen en nosotros, a que confíen en Jorge Maynes, quien nos ha puesto lo mejor que nos pueden ofrecer a los mexicanos, que es la educación de nuestros hijos, de los universitarios, de los jóvenes, que el día de mañana son quienes en realidad van a llevar a este país y nos van a sacar adelante. Bien, pues, muchas gracias, Carla, por haber aceptado esta invitación, y te reitero, la misma para una posterior ocasión. Gracias a ti por haberme invitado, este, bien contenta de que me hayas escuchado y que me hayas permitido estar con tu auditorio. Gracias, Carla García, candidata a diputada local por el Distrito 14, por Movimiento Ciudadano. A usted lo invito a que nos acompañe en una pausa comercial, no tardamos y ya volvemos con más información. Gracias. 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 Gracias.